El fandom de Steven Universe acaba de revivir ya que recientemente se filtraron artes conceptuales de la serie animado original, donde se volvería canon el shippeo de Gregg por Perla. Y verán, todo esto comenzó cuando una ex trabajadora del equipo de Steven Universe se puso a vender por Patreon algunos bocetos e storyboards de la producción de la serie, y recientemente liberó unos bocetos que mostraban el shippeo de Gregg por Perla, teniendo un momento romántico e incluso teniendo un tono más adulto que la serie y todo lo demás. Algo que según la persona que los liberó dijo que habían sido dibujados por nadie más y nada menos que Rebecca Sugar, la creadora de la serie. Y no sobre eso, incluso mencionó que Rebecca le gustaba shippear a sus personajes todo el tiempo en escenarios románticos. Y un poco más, a lo que el fandom como zombie regresando de la vida se volvió a pronunciar con algunos preocupados, ya que este shippeo es de los más contradictorios de toda la serie por el trasfondo de los personajes. Y muchos otros, solo mencionándose un poco, ya que como muchos ya sabrán, tanto Rebecca Sugar como cualquier otro animador o showrunner ya es un adulto, y generalmente sí dibujan este tipo de cosas con sus personajes, para ver cómo podría ser un posible desarrollo de personaje o de la trama, o simplemente por una broma de la oficina. Aunque eso sí, no deja de ser interesante que este tipo de shippeos e ideas sí que estuvieron sobre la mesa cuando se producía Steven Universe. Y quién sabe, tal vez en algún punto hasta se plantearon volver canon este shippeo, ya que incluso existe un storyboard con voces grabadas y toda la cosa. Pero bueno, solo nos queda esperar hasta que Rebecca Sugar decida revivir Steven Universe para ver si este shippeo es de canon o no. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Alessandro Sedeño, Usher, Axel Santamaría, SFSB, y el Gokuma. Salúdame mi clip, y hoy es mi cumpleaños. Ah pues, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti en un salón! ¡Hico! ¡Te vi! Y pareces un mono ¡Por que hueles así!